Música Los jóvenes se enfrentan a un mundo cada vez más complejo, un mundo que requiere diversas herramientas para hacerle frente. En este programa vamos a intentar adentrarnos en ese universo siempre desafiante. En este capítulo vamos a abordar el manejo de las emociones, un tema que casi no es tema en nuestras relaciones cotidianas. ¿Cómo están? Bien. 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 Qué bueno. Un gusto de tenerlos acá. Bienvenidos. Vamos a partir presentándonos y luego tendremos una conversación. Mi nombre es Pamela Catalán, soy psicóloga, directora de la ONG Norte Alegre y, bueno, bienvenidos a este espacio de conversación. Mucho gusto. Señorita. Me llamo Nilsi y tengo 14 años. Excelente. Me llamo Zairi y tengo 13 años. Me llamo Felipe, tengo 12 años. Yo soy José Pablo, tengo 14 años. Yo soy Nicolás y tengo 13 años. Yo soy Felipe Morales y tengo 14 años. Bienvenidos, chicos. Cuéntenme, hoy día, de acuerdo a lo que habíamos estado conversando, ¿cierto? Había un tema que parecía un poco interesante y que tenía que ver con el reconocimiento y el manejo de las emociones. ¿Ya? Es un tema que, en general, en el colegio no hay un ramo de emociones en el colegio. ¿O sí? De valores. De valores. Pues, existe la clase de religión. ¿Ya? Que es como... ¿Qué valores? Valores. Valores. O sea, toma... Se llama la clase de religión, pero... No trata de religión. No trata de religión. Trata más como estos temas de valores, sentimientos. Pero yo siento que podría profundizar más, ¿sabes? Sí. Y hablan en esta clase de valores y sentimientos. En general. Más de lo primero. Más de valores. Ya. Y respecto a los sentimientos, como... Tú decías que como que sentías que faltaba profundizar un poco de eso. Como que se conversa poco acerca de... Sí. En general, como en la sociedad no se conversa mucho de... ¿Cierto? Como que es un tema un poco tabú. Parece a veces. ¿Ustedes suelen conversar acerca de cómo se sienten? Sí. No. Sí. ¿Tú sí? Ya. A veces algunos sí, unos no. A ver. No. Pues... ¿Quién crees? O las personas que confían. Ya. Tú le puedes hablar de tus sentimientos a las personas que confían. ¿Quién dijo que no? Yo y el José Pablo. ¿Ya? También. También. ¡Guau! Cuéntenme su experiencia. No conversan su cosa. ¿Cómo es la cosa? ¿Ves? Pues a veces resulta más conveniente guardarse las cosas. Ya. ¿Cómo para ahorrarse...? No, ya no. ¿Hago así? Sí. Por eso yo le digo a las personas que confían en mis mejores amigos. Ok. A veces es difícil confiar en la gente. Por ejemplo, para ustedes chicos, ¿también creen que radica en un tema de confianza el que a veces no compartan sus sentimientos? En mi caso, sí. También. De confianza. Sí. O sea, como que habría que haber, tendría que haber una condición de confianza previo para poder compartir algo como eso. ¿Para ti igual? Yo no lo hago porque no tengo confianza porque normalmente yo no soy una persona que tiene muchos cambios de humor. Siempre soy así. No, ejemplo. Si un día estoy triste, pero no voy a estar enojado. No. Aparte, cuando estoy enojado, en cinco minutos se me pasa y no sirve de nada decirlo. No estoy en trinito. Ya. Y para ti, tú me decías que tú sí hablabas acerca de tus sentimientos. Ajá. Cuéntame un poco de eso. Es que realmente yo confío en varias personas. No sospecho de, así, de una persona X. Pero normalmente me comunico más con mi mamá. Porque ella es una persona más abierta de mente. Ella reflexiona en las cosas y en vez de una discusión, tenemos una conversación civilizada. Entonces, normalmente confío en las personas porque sé que lo que yo les comparto tampoco no es nada que sea muy íntimo. Porque lo íntimo siempre lo dejo para hablarlo con mi mamá o con otras familias de más confianza. Y cosas no tan íntimas las puedo compartir con amigos. Mira, qué buena. Como que tú logras hacer una diferenciación como entre qué compartir con quién. Las cosas más íntimas con la gente más cercana y las cosas poquito menos íntimas. Con los amigos no tan, tan, o no tan familiares o con amigos. Para ti esa diferencia funciona. Ajá. Mira qué bien. Y, ¿de qué sirve, por ejemplo, a ti, para qué te sirve compartir tus sentimientos? Para solucionar cosas, ¿sabes? Ajá. Porque a veces me encuentro en situaciones en las que me encuentro con un conflicto. Entonces, como decir, si yo me encuentro en tal situación y me siento de tal forma, al hablarlo con X personas, igual lo puedo solucionar. Porque puedo buscar consejos, puedo buscar experiencias para guiarme de eso. Ajá. O sea, como que las otras personas te permiten nutrir, ¿cierto? Y buscar nuevos puntos de vista o soluciones. Ajá. Excelente. O sea, como que el resto te aporta en ese sentido. Mira qué interesante. Te ayuda a solucionar. Sí. Ajá. Bien. ¿Para ti la experiencia ha sido igual como de que las personas te han ayudado cuando confías y cuentas tus sentimientos? Sí, yo solo busco que me escuchen y enseñemos para solucionar problemas internos que tenemos en amistades. Ajá. Porque yo solo confío en dos personas, en mis mejores amigos. Y mayormente yo les digo cuando siento algo, cuando pasa algo en la amistad, cuando sentimos que estamos distanciados, porque dijimos que nosotros para la próxima vez vamos a decir lo que sentimos porque queremos seguir siendo amigos. Ajá. Y vamos a contarnos las cosas para apoyarnos a ambos. Oye, qué bonito lo que está diciendo. O sea, como que el compartir los sentimientos ayuda a como fortalecer la amistad. Es como una terapia así grupal. Qué lindo. ¿Qué opinan de esto que está diciendo acá? Como esto de compartir los sentimientos, ¿no? Como una especie de terapia grupal. Sí. Que es distinto para cada persona. Cada persona tiene su forma de expresar sus sentimientos. O sea, a otros. Y a algunos se les hace más fácil que a otros. Indudablemente. ¿Cierto? Estoy pensando como... Como si podríamos... A grandes rasgos, ¿no? Pensar en los sentimientos. Podríamos pensarlo en dos momentos. ¿Ya? Primero es como distinguir qué es lo que estoy sintiendo. ¿Cierto? Por ejemplo, distinguir la rabia de la pena. O la pena de la frustración. Y otra cosa es qué hacemos con esos sentimientos. ¿Cierto? ¿Qué hago cuando estoy enojado? O cuando estoy frustrada para sentirme mejor. O cuando tengo tristeza. ¿Cierto? Eso se llama gestión emocional. Por ejemplo, si yo me siento triste, me hace sentir mejor que alguien me abrace y me consuele. Pero si estoy enojada, para mí quizás va a ser más cómodo estar un rato sola para tranquilizarme y no estar con gente. Entonces, para un sentimiento me ayuda a estar con personas y para otro sentimiento me ayuda a estar sola. ¿Cómo ustedes manejan ese tema de cómo... qué hacer con sus emociones? ¿O cuáles sienten que en la actualidad son sus sentimientos más predominantes y qué hacen con ellos? Obviamente, casi siempre siento pena. O si no, me siento frustrada. Y mis amigos me ayudan con eso. Porque usualmente soy muy activa. Entonces, empiezo de un lugar, después del otro, después del triste, después de estar enojada, estoy feliz. Y es muy complejo entenderme. Entonces, por eso, las únicas dos personas que confío son las que más me entienden. Perfecto. O sea, que el compartir los sentimientos también implicaría como conocerse mutuamente y comprenderse. Ajá. Mmm, qué lindo. Es una linda forma de construir relaciones. Sí, porque es como conocerse más y cada vez abrirse más a la otra persona. Exacto. Y eso crea un lazo en sí estrella. Indudablemente. Qué lindo. Esto del conocerse más que menciona... ¿Cómo ven ustedes como los sentimientos y esto de conocerse más? ¿Creen que está como relacionado? No necesariamente. No sé. Como esto de saber cómo es uno. ¿Saben cómo son ustedes emocionalmente? Sí. ¿Sí? ¿Cómo, por ejemplo, te podrías describir emocionalmente hablando? Emocionalmente, siempre me he encontrado una persona así, afortunadamente, estable. No soy... Siempre he tenido como mis emociones en orden. Como... Estoy bien. O sea, normalmente cuando la gente dice bien, es como por ahorrarse una conversación, pero yo realmente siento que estoy bien. Estoy pensando en cómo también los adultos tendemos a gestionar nuestras emociones y sentimientos. Y quizás, cómo les llega eso a ustedes, ¿cierto? Respecto a... Respecto a... Como cuál... Como el ejemplo, ¿no? De cómo ven a los adultos manejando como sus sentimientos y emociones. En la sociedad general, por ejemplo, en nuestro país. Si eso les aporta algo, o en realidad piensan que las nuevas generaciones podrían hacer las cosas de otra manera. Sin duda que el manejo de las emociones es un tema que da para mucho. Nosotros dejamos hasta aquí el programa de hoy y los invitamos a seguir hablando de esto en la siguiente edición. Hasta pronto. Música 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 Música